Engánchate la mejor fiesta de la farándula en Los Ángeles Hoy, las noticias casi casi al momento, Los Ángeles Hoy, donde las luminarias nacen, Omar Román, indiscutible animador, moda, música, actualidad, cine, chismes, lanzamientos y más, fuego a la gasolina, solamente en Los Ángeles Hoy, el programa del chisme calientísimo. Los Ángeles Hoy Los Ángeles Hoy se hizo presente al Sport Arena de Los Ángeles, donde se presentaron bandas como la MS, Marilyn Odeasis y los dos de la S. Enseguida la nota. Los Ángeles Hoy, los Ángeles Hoy, los Ángeles Hoy, el programa del chisme calientísimo. Los Ángeles Hoy, los Ángeles Hoy, los Ángeles Hoy, los Ángeles Hoy, el programa del chisme calientísimo. Los Ángeles Hoy, los Ángeles Hoy, los Ángeles Hoy, el programa del chisme calientísimo. Los Ángeles Hoy, los Ángeles Hoy, los Ángeles Hoy, el programa del chisme calientísimo. Pues estoy bien contenta, bien agradecida Agradecida con los grandes compositores Que me apoyan, con Horacio Palencia Que me sigue dando canciones Increíblemente buenas Yo estoy alegre, estoy bendecida Estoy agradecida con todos por el apoyo Y lista para darle, seguirle dando con todo Un saludo muy grande para mis amigos De Los Ángeles Hoy, de su amiga Marilyn Odessa Los dejo con la rueda de prensa de la banda MS Soy Oscar Román y no se despejen Pero vamos a hablar con la rueda de hoy De nueva cuenta, por un cuarto de día Van a venir a su dictadura a su lado Gracias a todos ustedes Hay alguna receta para que ustedes van teniendo Al principio muchos decían Y lo trababan que hicieron un éxito Pero es que dicen que la banda Ustedes no fueron de repente ¿Alguna clave? Yo tengo que usar los programas que decían Que llevamos la banda En aquel tiempo de pecho Que íbamos a quedarnos ahí Entonces, era un reto, realmente lo podemos asegurar Gracias Agradecer 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 Porque hablemos de los estudiantes También Nos la anota Nos agradece Depende del corazón Y pues Aparte de agradecer 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 El video Si O Si ¡Bien! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!